Hola mi gente, aquí te habla tu coach, Coach Eddie, y hoy te traigo un nuevo contenido, y de lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo perder de peso, cómo bajar esa grasa corporal. Así que como siempre, antes de comenzar, yo te quiero contar que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina, y como también te quiero dejar claro, clarísimo, que no le puedo recetar nada a nadie. Así que con esto, mi gente, mi manada, vamos a continuar con este video. Así que mi gente, antes de comenzar, hoy te quiero presentar a la mini coach, a mi hija Jana. Hello. And how old are you? I'm 13. Ella tiene 13 años, le encantan los deportes, le encanta esta vida fitness. So what's your favorite sport? I like to play soccer in cross country. Viste, le encanta jugar soccer, le encantan las maratones, y como padre de familia, ¿verdad? Es muy importante enseñarle a nuestros hijos, desde pequeños, la importancia de tener una vida saludable, juntos con los deportes. Así que mi gente, entremos a este tema, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los temas que ustedes me lo llevan pidiendo desde hace rato, que es cómo perder de peso y cómo bajar nuestro porciento de grasa corporal. Y yo lo voy a hacer de una manera simple y sencilla para que todo el mundo me entienda, ¿verdad? Aquí tú no me vas, aquí tú no me vas a escuchar hablar de términos científicos, ni nada de eso. Así que, entremos. Mira, lo primero, ¿verdad? Que uno debería de hacer, ¿ok? Este es uno de mis consejos, ¿alright? Es que tú necesitas, ¿verdad? Chequear cómo está trabajando tu cuerpo de una manera interna, ¿verdad? Yo sé que yo siempre hablo acerca de análisis de laboratorio, ¿verdad? Análisis de laboratorio y análisis de laboratorio. ¿Y por qué yo te digo esto? Para perder de peso, ¿verdad? Y para bajar tu porciento de grasa corporal. ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas de desbalance hormonal, vamos a decir que tú tienes tu testosterona baja, ¿verdad? Y tienes tus estrógenos altos, ¿verdad? Este es un problema que tú necesitas, ¿verdad? Ponerle atención, ¿alright? Porque así tú hagas dietas, ¿verdad? Así hagas ejercicios. Al tener estas hormonas en un desbalance, esto te va a afectar a tus metas, ¿verdad? Para tu físico, ¿ok? Una persona, ¿verdad? Con baja testosterona, uno de los síntomas es, ¿verdad? Que está de sobrepeso, ¿verdad? Estás ganando peso, ¿verdad? Una persona que tiene los estrógenos elevados, lo mismo, ¿verdad? Este retienen, ¿verdad? Agua, este aumento de la grasa corporal, etcétera, etcétera. Yo ya he hablado acerca de esto, ¿verdad? Y como también algo muy importante es que tú te cheques tus hormonas tiroideas, ¿verdad? Tú necesitas chequearte la tiroides. Esta también es una hormona muy importante que regula tu metabolismo, ¿verdad? Y al tener esta hormona en un desbalance, esto también te va a afectar a tu porciento de grasa corporal y por consecuente tu peso, ¿ok? Que tú estés en un peso saludable, ¿ok? Algo que también tú te deberías de chequear son tus niveles de glucosa, ¿verdad? Cómo está esa insulina, ¿ok? Etcétera, etcétera. Estos son componentes, ¿verdad? Que afectan a tu peso, ¿ok? A tu metabolismo. Y yo sé que esto no lo hablan mucho. Tú encuentras allá afuera acerca de dietas, métodos de ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero uno necesita chequearse sus hormonas para ver cómo estamos funcionando de una manera interna, ¿verdad? Que estemos saludables, ¿ok? Así que mi gente, el siguiente paso a dar, ¿verdad? Es un paso muy simple pero muy importante. Tú lo que necesitas hacer es chequear, darle un ojo a tu estilo de vida, a tu calidad de vida. Aquí yo me refiero yo con esto, ¿verdad? Tú necesitas chequear cómo estás comiendo, si estás haciendo ejercicios, ¿ok? Qué tan móvil tú eres durante el día, si tienes algún estrés en tu vida familiar, en tu vida laboral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto está afectando, ¿verdad? A tu peso y por consecuente a tu porciento de grasa corporal, mi gente. Mira, yo no te quiero complicar esto, ¿verdad? Pero el bajar de peso, el bajar tu porciento de grasa corporal, ¿ok? No es difícil, ¿verdad? El único determinador eres tú, ¿ok? Tú lo que necesitas tener es, ¿verdad? Fuerza de voluntad, ¿ok? Necesitas tener iniciativa, motivación, ¿ok? Y necesitas empezar, ¿ok? O sea, el empezar es el primer cambio, ¿ok? ¿A qué yo me refiero con empezar? Tú necesitas empezar a cambiar estos hábitos malos que tú estás teniendo en tu estilo de vida para cambiar tu físico de una manera positiva. Mira, tú estás de sobrepeso y tú estás obeso, ¿verdad? Simplemente por la razón es que tú estás en un super hábit calórico, ¿ok? Tú estás ingiriendo calorías de más, calorías que no necesitas y esas calorías se almacenan en tu cuerpo como grasa, ¿ok? Como grasa, como agua, etcétera, etcétera. ¿All right? Así que te va a tocar, escúchame, te va a tocar parar la cuchara y comer menos, ingerir menos calorías, mi gente. ¿All right? Te va a tocar, ¿verdad? Hay un montón de información allá afuera, ¿ok? Acerca de alimentos, ¿verdad? Acerca de protocolos de nutrición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo que te va a tocar primero es determinar tu tasa metabólica basal, ¿ok? Después de que tú determines tu tasa metabólica basal en base a tu estilo de vida, tu peso, tu edad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú haces un déficit calórico, ¿ok? Simplemente comes menos, ¿ok? O sea, tú comiendo menos, en menos porciones, ¿verdad? Cocinas los alimentos de una manera saludable, ¿verdad? Introduces ejercicios cardiovasculares, mi gente, ¿ok? Media hora, 45 minutos, ¿verdad? Dependiendo de tus objetivos y de tus metas, ¿verdad? Dependiendo de tu estilo de vida, etcétera, etcétera, esto te va a ayudar un montón con tus metas de bajar de peso, ¿ok? Aquí lo que necesitamos es iniciativas, hacer un cambio, ¿ok? Y tener paciencia porque esto no pasa de la noche a la mañana, ¿ok? O sea, si tú estás obeso, ¿verdad? De sobrepeso, esto te va a te va a tomar tiempo, ¿ok? Te puede tomar tiempo seis meses, un año, un año y medio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí no hay que desesperarse, ¿ok? Ni tampoco te dejes llevar por la báscula, ¿ok? El consejo más grande que yo siempre les doy a ustedes es que te tomes una foto. Tú te tomas una foto sin filtro, ¿verdad? De perfil anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, ¿verdad? Una vez cada dos semanas, una vez al mes y tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Los cambios en tu composición corporal, los cambios en tu cara, ¿verdad? La cara se te va afinando más, ves menos grasas corporales en ciertas áreas, etcétera, etcétera. Así que hay mucha gente que se desespera porque no ven un movimiento en la báscula, pero cuando se ven las fotos, ¿verdad? De dos semanas, tres semanas atrás, se ve un cambio en la composición corporal. Y por último, ¿verdad? Escúchame, no utilices ningún asteroide para bajar de peso. Escúchame, ningún asteroide es una pastilla o un aceite mágico, ¿verdad? Los asteroides son para aumentar tu masa muscular, aumentar tu fuerza y la recuperación. Ustedes no saben cuántas personas a mí me escriben y me dicen, coach, mis objetivos son bajar mi grasa corporal, bajar de peso. Estoy en 30% de grasa y quiero utilizar la testosterona, el winstrol y la oxandrolona. ¿Qué tú piensas? ¿Ok? Escúchame, esto es contraproductivo a tus objetivos y metas, hermanitos y hermanitas que me están escuchando, ¿verdad? Y esto yo te quiero dejar claro. Y como también no utilices ningún compuesto que sea estimulante, ¿verdad? Como por ejemplo el clenbuterol, el T3, la T4, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto también puede ser perjudicial a tu salud a plazo largo y a plazo corto, ¿verdad? Acuérdate que estos compuestos le están poniendo un estrés a tu metabolismo, a tu corazón, ¿verdad? Y por consecuentes puedes tener problemas en estas áreas, ¿ok? Y esto también yo te quiero dejar claro. Ahora, si tú ya llevas un año comiendo bien, ¿verdad? Teniendo una dieta al día, estás viendo, ¿verdad? Que estás bajando de peso de una manera saludable y progresiva. cambiaste, ¿verdad? Estos hábitos negativos que tú tenías, estás entrenando mejor, eres una persona más móvil, etcétera, etcétera. Y tú deseas utilizar algún compuesto, mira, esa es una decisión personal tuya, ¿verdad? O sea, tú puedes introducir la cardarina, la cardarina te puede ayudar, ¿verdad? O a lo mejor un péptido, ¿verdad? Como el fragmento 176, 191, ¿verdad? Esto también te puede ayudar, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero estas son, ¿verdad? Decisiones personales, ¿ok? Que tú, ¿verdad? Necesitas tomar, ¿ok? Así que espero, ¿verdad? Que esta información haya sido de luz. Pero en conclusión, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? chequeate que tus hormonas estén en balance, ¿verdad? Que no tengas ningún problema con tus estrógenos, que no tengas ningún problema con tu testosterona, ¿ok? Que no tengas ningún problema con la tiroides, chequeate tus niveles de azúcar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como también uno de los factores más importantes para bajar de peso y tu porciento de grasa corporal es hacer un cambio en tu estilo de vida, especialmente en tu dieta, ¿ok? Necesitas parar la cuchara, entrar en un déficit calórico, ¿ok? Tú puedes aprender todo esto, ¿ok? Por medio de la información que hay en las redes, ¿ok? En Google hay información de nutricionistas, ¿verdad? Que te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Pero si tú no lo quieres hacer solo, ¿verdad? Tú vas a necesitar, ¿verdad? Contratar a alguien que te puede ayudar. Puedes contratar a un nutriólogo, a un asesor, a un coach fitness, ¿verdad? Que tenga el conocimiento adecuado y nutrición que te pueda ayudar en estas áreas, ¿verdad? Acuérdate que cuando uno nace, ¿verdad? Y quiere aprender a escribir, ¿verdad? Siempre hay alguien ayudándote, ¿verdad? Fueron tus padres, algún profesor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando tú manejaste, ¿verdad? Tú aprendiste, viste de otras personas, ¿verdad? Y esa persona te ayudó y te enseñó a manejar, ¿verdad? O sea, no te sientas mal, ¿verdad? Que tú necesites contratar a alguien o buscar ayuda de un profesional para que te ayude a mejorar tu estilo de vida, ¿ok? Y esto yo también te quiero dejar claro, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Porque la nutrición, ¿ok? Los planes de nutrición tienen que ser personalizados, ¿verdad? Yo aquí, yo no puedo ser una persona irresponsable e imprudente y decirte, tú sabes qué, ¿verdad? Este, come ciertas cantidades de carbohidratos, de grasa y de proteína, ¿verdad? Sin evaluar tu situación actual y, ¿verdad? Darte un plan personalizado, ¿ok? Y esto yo también te quiero dejar claro. Así que, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Yo con esto, yo te voy a dejar este videoíllo. Espero que este video sea de luz. Espero que te hayas llenado de información. Si no te has suscrito al canal, mira, tremenda oportunidad para que te suscribas y ayudes que este canal se haga más grande, ¿verdad? Y esta comunidad crezca, ¿verdad? Sígueme en mis redes. Yo estoy en Facebook, yo soy en Instagram, tengo un Patreon. Sí, tengo un Patreon con información que no puedo traer en YouTube de farmacología deportiva. Todo lo que necesitas saber está en mi Patreon, ¿ok? Y ustedes también a mí me piden que traiga, ¿verdad? Mis programas de entrenamiento, como entreno, etcétera, etcétera. Sígueme en mi Instagram. En mi Instagram yo posteo en mis historias, mis rutinas de entrenamiento. Así que, mi información de Instagram, de mi Patreon y de mis asesoramientos personalizados, te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo cheques. Comenta, que comentando ayudas al algoritmo para que otra gente vea este video y se informe, ¿ok? Comenta, hermanito, pon algo ahí, no sé, pon gracias, hola coach, ¿cómo estás? Lo que tú quieras poner, ¿verdad? Dame el cariñito en los comentarios, ¿ok? Y como siempre, no te dejes engañar, te me cuidas un montón y entrena duro. Hoy vas a entrenar más duro que ayer, mañana vas a entrenar más duro que hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. One, two, three. Hola, mi gente. Aquí te habla tu coach, Coach Eddie. Y aquí yo estoy hoy con mi hija, Diana. Say hi, Diana. Hello. All right. Y, um, how old are you? I'm 13. No, no, I messed up. I messed up. Yeah, you got 13. Hi, Low. All right. Let's go, let's go. I need to do this in truth, man. I did say it. I caught myself. All right, let's go. I caught myself. Get up, get up. I meant to say, hey. I meant to say, hey, Low. Hi, Low. All right, let's go. You want to say, bye, guys? Okay. Now all you have. Good job, Diana. Really good job. You want to say, bye, guys. ¡Suscríbete al canal!